¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en la Liga de Expansión MX para este duelo entre los Venados de Yucatán y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues todo está en orden para poder comenzar. Ahí está ya el silbatazo. Mario de Luna contra la Universidad de Guadalajara. Cuando viene López con este centro, puede ser Lora. Lora de Zurda. ¡Ah! La pelota que sale desviada. El arquero en el fondo. Tiene que aplicarse. Parece que cantábamos el primero, Santi. Sí, muy bien el movimiento de Lora. El servicio es justamente... Y va con este despeje largo. ¿No se salió? Pues habría que ver la repetición. Por lo pronto viene Venados con esta escapada. El taquito. Buena jugada. La barrida es excelente porque ya llegaba Lora de lleno tocayo. Buena jugada de Venados. Sí, sí. A la contra. El Charro Ramírez despeja muy rápido. Peligroso este futbolista. Se le pegó muy mal ante la barrida, pero bueno. Incómodo para Lora para poderle pegar al arco, ¿no? ¿Cómo no? Llegó justo a tiempo. El corre de Zurda. El disparo. Desviado. Loro. Buena intentona por parte del corre. Los equipos tocando la puerta en sus respectivas llegadas. Manuel Pérez al espacio para Lora. Lora en la punta. Lora con el cedo. Postero. Esa del arquero. Pelota dividida. Llegaba muy peligroso Nery Cardoso. Otra vez el corre con dificultad. Saltando líneas. Herrera que prolonga muy bien. Buena escapada. Aquí viene Manuel Pérez. Manuel Pérez entre dos. Tiene que frenarse. Hacia atrás. Acompañando la jugada. El disparo por abajo. La escupe el guardameta. Aunque también aporta mucho por el costado izquierdo. Ahí te dejo, Carlos. Porque viene el corre con este servicio. Mosquera quiere acomodarse. La barrida sale del arquero. Se salva Venados. Fuerte golpe que se lleva el atacante del corre principalmente. Aquí viene Venados con Martínez para meter el servicio. Se fue alargando. Se fue alargando. Le van cerrando. Mantiene la pelota Martínez. ¿Qué va a hacer Martínez? Y lo ha machucado después. Fernández insiste Martínez. Se mete Martínez. Martínez. Y disparamos que era otra vez. ¿Quién la cortó? ¿Tocayo? Sí. No, ya. O sea, clarita. Aquí está Lora en la escapada. Lora, Lora. Alquero. Gol. 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 Gol de Venados de Yucatán Herrera. Venados ya lo gana 1 por 0. A los 34. Santi. A Correcamino. Que ya abre para Pablo Gómez. Gómez aguanta. Buen balón al espacio. A la punta. Atrás. Pineda mete este servicio peligroso. El rebate. Después Fernández. Y aquí puede venir algo más para Venados. De cerca. Anuel Pérez en la escapada. Santi por poco el segundo. Pues sí, termina buscando el palo más lejano. Pablo Gómez. Gómez en la conducción. Pero no llega muy lejos. Rápidamente. González. Se anticipa problemas para Pérez. Qué bien la roba por allá. Chávez. Aquí está Mosquera. 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 En la individual. Qué jugada. El tiro. Golazo. Gol. Qué golazo. Gol. Gol de Correcaminos. El empate a uno. Tocayo. Qué jugada de Luis Mosquera. Corre el cambio. Gómez recibe de zurda. El arquero. Torres. Chávez. Después por adentro se nos está cayendo Chávez. Y todavía. Gol. 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 Gol de Correcaminos. Santi. Él corre haciendo la travesura a los 71. Tuvo su premio el jugador Chávez que no se da por vencido. Aún y cuando ya había terminado en el césped se reincorpora. La pasada es de Pineda. Pineda. Centro como viene. Rebate la defensa. Por arriba. Le faltó en el segundo centro, ¿no? De aquí lo tuvo Madrigal. Se multiplica la defensa. Se pide falta. Penalty. Sí, señor. Se marca penalty para Venados. No lo duda el central. Ahí está el reclamo. El silbatazo. Prepara. Apunta. El tiro. Gol. 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 Gol de Venados. Fútbol. En tus manos. Telcel. El empate a dos Tocayo. El despeje por parte de... El Charro. Y Venados va por él de la victoria. Martínez. 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 ¡Poste! Se salva el corre. Insiste Venados. Lora quiere acomodarse. La defensa revienta. Bueno, aquí está. Bueno, a lo mejor. Algunos que estén en la transmisión. El servicio. El manotazo del arquero. Tiro de esquina. Dice el central. Sí, hubo manotazo. Y por eso es tiro de esquina. Ahí está el silbatazo. Termina el encuentro. El empate a dos entre Venados. Y corre Caminos. Caminos. Un muy buen platillo que tuvimos.